Apolinar Rosa Zapata, encargado de limpieza del río Jaya, en el sector que lleva el mismo nombre. Denuncia a residentes en la zona, vierta en basura en el caudal, lo que deshace el esfuerzo de limpieza que se lleva a cabo en el lugar. Además, condena que supuestamente moradores ponen veneno en los desperdicios para matar animales. Que ya que ellos no ponen atención ni a medio ambiente, ni al ayuntamiento, ni a nada, que tomen en cuenta la tiradera de basura en la cañada por la contaminación y la enfermedad que trae la basura en el río. Otra cosa, después que tiran la basura, le tiran veneno a la funda de comida. Y ese veneno afecta a los animales, afecta a los peces, y eso es un daño que se está haciendo. Ellos creen que le están haciendo daño, quizás, porque todo el mundo cree que es Alex que se encarga del río. No es Alex que se encarga del río. Alex no está encargando del río. Quizás es porque la gente brutalmente no entiende. ¿Qué sucede? Yo no hago nada con limpiar, me la cañada para acá, hasta el puente, cuando al poquito rato, de una manguera que bote hago, viene toda la basura, miren la situación. Solicita a las autoridades sancionar a quienes vierten desechos en el río. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!